¡Se abre el celo! ¡Bueno, gente! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches de este año! El Chiqui Chiqui va a ser diferente. Va a ser... ¡Uno! El Mikkel Dams. ¡Dos! El Cruzadito. ¡Tres! El Mike Pellaso. La push que hay sobre la cagada de la paloma que cagó, sobre una cagada de fastle que cagó, sobre un perro que cagó, sobre una vaca que cagó, sobre un elefante que tenía diarrea y cagó mucho y mal de encima del cadáver de una persona muy vieja. Lo peor, peor, es salir el primero a actuar. ¿Te apetece salir el primero a actuar? Voy, siempre. Seré conformista, pero cuando llega el momento de jugarse la cognacidad, me lo juego, ¿eh? Cuando yo llevo un tiempo con ella, que hay que decir esas dos palabras que cuestan tanto, yo lo miro fijamente a los ojos y se las digo. ¿Me vales? A ver, no sé qué dice de mí. Yo por lo menos trabajo y me gano el pan. Ya no vivo de mi madre. Lo que le jode es que viva de su madre. Cojo el portafelés de mi padre y estos verbazos. Los furos, los chichos, chunguitos, ancamelo, camarrón, los cales. Y luego tiene un fe de virgen en el que pone gitanada. ¡Componía! No, alguno me ha dicho, es que te ha ido a tu madre mucho el pecho. No, me parece una marranada, chupar el pecho a una madre. Yo prefería el de mi padre, que uno me daba tinta y un otro clarete. Esa gente cómico y te para la Guardia Civil. Es una cosa va con la otra. Yo ya, se me han echado los huevos, digo, les voy a parar yo a ellos. Los papeles. Te decís, si sumo a la Guardia Civil, digo, no, no, los míos, tómalo. No, 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 no. Digo, abuelo, que están saliendo trozos de carbón por el tuboscape. Que he visto salir mineros, abuelo. Fue lo que se bebe, qué borrachera. Dicen, siquiera que hay mucho, coño, pero mucho que hay dentro, ¿eh? La gente es en educación, veo un tío ahí cagando entre dos coches y digo, pero, ¿qué haces? Anima al hombre, espera que se pare en el semáforo, por lo menos. Me da el marca que sale Guti, y el que es que no, no me queda en marca. Solo me queda el último ejemplar de la revista gays potentes hacen el amor sobre los traños de sus camiones de más de 3.500 que los demás a máxima autorizada. Dámela, seguro que también sale Guti. Muy bonito. ¿Os ponéis tiendas grandes por nosotros? Si es por nosotros, no las pongáis grandes, ponéos unos de sabores. Sí, que sé. Piquitín, y da, ¡pam! Ya está, 2.25, la canción. Lo que digo. Pero con esta gente que tiene que estar en el crono diciendo, yo todavía la oigo. Vamos a terminar haciendo como los ciervos, ya, la perrea. Te acercas a una chica, te pones a 5 centímetros de su oreja y empiezas. Esto es como Nueva Pulego Omega 3 con vitaminas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, O, guión, P, U, R, S, T, U, W, W, aloe, vera, acondicionador, flúor, calcio. ¿Y leche? Que luego lees más abajo y ponen, puede contener trazas de cacahuete. Digo, ¿qué os reñáis? ¿Vacas o chimpancés? Y de total no voy a follar igual, por lo menos me ríe. Cuando se sacó el carnet, ¿qué le dijo el examinador? Meta primero y saca. Y metió primero y se bajó del coche. Y el examinador, ¿pero qué haces? Y me ha parecido corto el examen. ¿A que unto la chorra en el chocolate? Si el dolor tiene cara, yo la he visto. Pegaba unos chiquitos que solo lo oían los perros, te lo juro. Mira que es normal que te lloren los ojos, pero al erizo le lloraban los tres. No era normal. Si sería espectacular la escena, que el camarero no tenía móvil y lo intentaba grabar con el fijo. FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ¡Uff! Digo, ¿que se me cuelgan los pies? Esta tata está muy alta. Digo, esto es como cagar en un columpio. Llamé a la recepción, digo, oye, esto es como cagar en un columpio. Digo, cambiamos la habitación. Digo, no, sube a empujar. Con juez CD, le meto por la cara A. Una serie de canciones de Mier. 10, 12, las que fueran. Acaba, le doy la vuelta y me dice el lector. Error. Digo, no, error era la otra cara. Eso sí, aparece un puesto de la Guardia Civil, empieza a tocarlo todo. A tocar, a tocar, a tocar, parece que está foda la tracaperras. A tocar, a tocar pa' aquí, llega un millenario, hay momentos que abre la guantera, saca la valleta, limpia el salpicadero. Pide el pie de volante. Y yo en este mar de agonía, lo único que puedo decirle es ¡Que pillas a la guardia! Me lío con una tía de estas pesadas, ya que después de tirártela luego te sigue llamando a la casa, y yo no se lo cogía. Me llamo a mí. Me dice, pásame a tu hermano. Digo, no está. Se iba a comprar el pan, están otros sangrando. ¿Qué? ¿Cuánto pesas en números decimales? Esto tiene 57 ceros, me da asco tenerte al lado, les está subiendo el colesterol a los de la primera fila. Y vas a la sala del gordólogo, petada de gordos, que no cabe un alma ahí, ¿eh? Se respira ahí aire a parrilla, a chorizo, a panceta, huele a pan reciente. No me pongas un... A 500 metros, gire a la derecha. ¿Lo que quieres, follar? No intentéis zúmbaros a vuestro GPS, porque no vas a ningún lado. Bueno, que si la pantalla es táctil, a algún lado vas, ¿sabes? Porque... Pero no tiene sentido. Eso sí, el soporte del GPS me lo he ahorrado porque siquiera pegado al salpicadero. ¿Verdad? Una vez me enseñó, su segunda parte nunca fueron buenas, eso es mentira. Un día me pilló fumando, me hice una hostia, no me la dio, mire. Al día siguiente, me volvió a mirar fumando, me picó una pedaza de hostia y fue mucho mejor que la primera. Y bien, mal que no estaban de moda las trilogías, así que me arrancaba y la vez no. Si por eso eres maricón, yo soy una loca. ¿Tú estás? ¿Follaba? ¿Y bien? Yo me he follado a ti. Vosotros lo veis, ¿sabéis cuando otro tío es negro? Mi madre ya sospecha, güey, si está niño solo en la habitación, ¿por qué se escuchan azotes? No, 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 no. Yo a mí mismo, yo a mí mismo me he llegado a decir, no, 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 por el culo no. ¡Ay, qué follar más! Sí, reíos, pero me limpias el culo. Garrafón, 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 gracias por haber venido. ¡Tos, tons, tons, tons! ¿No os habéis llenado el teatro?